hola hola a todos muy bienvenidos hoy estaremos realizando en mezclilla que hay en casa podemos estar utilizando de muchas maneras y me sale este proyecto yo aquí estaré dando mis medidas y los moldes cada uno decide hacerlo más chico o más grande espero me acompañen en el proceso así que vamos a los materiales estos son los materiales que estaré utilizando alfileres tijera metro una regla estaré utilizando también cierre en mi caso tengo color negro estaré utilizando también estos broches estoy rescatando de un canguro ya viejo entonces pero estas cuerdas o estas tiras están en buen estado y los he rescatado y estaré utilizando el mismo vamos a estar utilizando también tela de mezclilla o también le decimos y ahora pasamos a los moldes ahora les iré indicando al inicio cuando empiezo a hacer cómo vamos a marcar esto estos son los moldes que vamos a estar ocupando esta es la parte de atrás está midiendo 35 centímetros por 18 centímetros esta es la parte delantera 24 centímetros por 14 centímetros este es el que vamos a utilizar en la parte del cierre de esta pieza necesitamos uno está midiendo 20 centímetros por 7 centímetros necesitamos dos piezas de la misma medida que aquí dice 12 centímetros por 10 centímetros este es el lugar donde vamos a ir ubicando la parte de las tiras entonces de esta necesitamos dos unidades ahora vamos a estar enmarcando sobre la tela de éste necesitamos una unidad de esa también necesitamos una unidad ya tengo aquí cortado aquí tengo de esta medida ya tengo todo listo cortado entonces ahora pasamos a la máquina ahora vamos a llevar el cierre sobre esta parte de la parte delantera doblamos un centímetro hacia adentro de esta forma lo vamos a llevar a la plancha ya y y y y ya teniendo puestos los alfileres damos la vuelta por el lado derecho ahora si llevo sobre la máquina y hacemos una costura por toda la línea luego pasamos a ubicar esta parte así es como he ubicado ya he dejado esta parte para poderles indicar la parte del cierre y terminamos de poner acá este estaremos ubicando ahora vamos a poner la parte del cierre en este lateral tomamos de esta medida revés con revés derecho con derecho aquí también doblamos un centímetro así es Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Todo lo que es costura, ahora estaremos ubicando estas tiras, pero las ubicaré por acá adentro de esta manera. Estaré cosiendo por esta parte de aquí. Este también estaré cosiendo aquí. Aquí les muestro el resultado final. Ya quedó ubicada la tira. Y me quedó perfecto. Si quieren hacerlo con medidas más grandes, ustedes aumentan en los moldes y le quedará perfecto. Estaremos viendo en un siguiente video. Mil gracias. 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 Gracias.